El gigante de amor de los clarines Y al solen que redoble en el tambor De los brazos de invictos paladines Adelante el gallardo de color Señala la luta de la gloria Que marcó nuestro ejército invasor Caminando victoria tras victoria Encendido el patriótico fervor El emblema inmortal de nuestros vuelos De vencer o morir nos guiará Y sabremos vencer como chilenos O sabremos morir cual murió tal El emblema inmortal de nuestros vuelos Que vencer o morir nos guiará Y sabremos vencer como chilenos O sabremos morir cual murió tal Nunca fue nuestra patria profanada Por el trágico pie del invasor Más en brazos chilenos fue llevada A otras piedras la enseñan bien La patria se siente amenazada Por el golpe alevoso del traidor Levantemos con gloria a nuestra espada Y pongamos la ley del vencedor Adelante muchachos la jornada Nuestros padres la hicieron con amor La victoria fue siempre nuestra aliada Esta estrella que lleva el tricolor Va en nosotros la gloria del pasado Y la honra de Chile vencedor Que la patria en nosotros ha confiado Su destino, su gloria y su honor El maestro de los tres El maestro de los tres Así que en los Rust mal